muy buenos días mis señores verde desde el estadio te te lo valgas en san pedro de macorris miren cómo está quedando la parte principal del estadio te te lo valga miren 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 como puede ver dice estadio te te lo valgas más moderno miren cómo está quedando miren que está haciendo tipo decoración mire como un palito o bonse y una de más parte de madera miren 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 oye yo no voy a decir la verdad el mejor ese estadio del país va a ser en esta vida te lo valgas oíste ya sabe así que a brillar